Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Gracias Ramón Matute. En exteriores con un interesante programa con invitados especiales. Fíjense que traigo un anuncio que no es tan bueno porque sabemos la saturación de suelos que hay en el país y el impacto en el litoral Caribe y el occidente. Bueno, pues el anuncio es que todos los modelos indican que el próximo lunes tendremos el impacto de un frente frío y siempre que llega un frente frío, pues ya sabemos que la parte delantera es agua, agua, agua para el noroccidente del país, litoral Caribe y la porción occidental. Esta es la nubosidad que se está moviendo y en esos sectores blancos representados en ese mapa justamente indican en dónde esperamos precipitación en esta jornada. Es así que para horas del mediodía, la región oriental específicamente hace el cabo de Gracias a Dios, parte de Olancho y Colón recibirán lluvias y la están recibiendo ahora. Mientras, hacia horas de la tarde ya ustedes ven cómo los grises se dispersan, quiere decir que las lluvias se dispersan en el territorio hondureño. Ese es el panorama para hoy con temperaturas que en buena parte aquí en estos colores anaranjados van por debajo de los 25 grados Celsius y en los rojos por encima de esos 25 hasta 30 grados Celsius. Entonces la condición atmosférica para esta jornada es sencillamente inestable, se mantiene la inestabilidad en todo el territorio nacional. Y ya con el anuncio que les estoy adelantando en estos mapas que no son para hoy, estos mapas son de proyección. Tendremos vientos acelerados del norte a partir de lunes en el territorio nacional y otra bomba de agua sencillamente en el litoral caribe hondureño, que aquí está el modelo de lluvia representando los puntos donde esperamos precipitación y lastimosamente el departamento de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón y todos estos sectores Islas de la Bahía recibirán otra bomba de agua a partir del próximo lunes. Habrá una pausa, una tregua de unas 48 horas y luego el lunes nos cae este frente frío. Atención con eso, lastimosamente son malas noticias. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cuídense. Cuídense.